Bienvenidos a un nuevo stream Ya salgo pinche tarde Pero no valgo madre La neta tenía un chingo ganas de O sea, me dieron ganas de ir a como que es de noche ¿Me puedo ir a dormir? ¿O puedo jugar un juego de terror? Me pregunto cuál de las dos sería más sensata Y ya nos aquí Tenía horas de regresar a Devil No había tenido tiempo porque entre lo de Epicraft Y entre que tengo varias series así pendientes Igual en el canal No había tenido tiempo para avanzar Pero pues ahorita se presentó la oportunidad de seguir De seguir un poquito la serie He estado algo ocupado así que tampoco he dado al 100% Este... Pero, 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 pero Ahorita ando con toda la emoción Para jugar un rato Voy a compartir este peto Pa' que la gente me pueda ver Porque si no me ven Me voy a romper Acabo de ver una película buenísima Acabo de ver la película del dragón de la tetera No la había visto porque Pues no había visto tampoco Raya Este... Y era como que... No tengo muchas ganas de conocer dragones Y ahorita de repente me acabo de entrar las ganas un chingo de conocer demás dragones Y quería investigar dragones Así funciona chicos la hiperactividad Ando entre investigar para el podcast sobre... Traigo tres temas Sobre como que... Efectos psicológicos como el efecto Pygmalion O como el... El dilema de Sisyphus Ok No recuerdo que fue el último que pasó en este juego Porque estoy en una... Villa ¡Es el coronel Sanders! ¡Oh no! ¡No coronel! ¡Yo no soy un pollo frito! ¡Por favor! ¡No lo haga! ¡No! ¡No! Ok no no es el amor de los cristianos ¡No! ¡No! Ok Mal idea tomar tanto vodka ¿Algo le ha inquietado? ¿Qué me han hecho en la cabeza? Si eh... Estaba en... No tiene buen aspecto Debería cuidarse más Creo que me le gusta como le queda esa voz Es como solemne ¿Entiendes? Este... Ah ok ¿Qué fue lo último que hicimos en este pinche juego? La verdad no recuerdo Vamos a ver Se hunde la iglesia Se hunde el suelo de una iglesia No hay heridos Los testigos se aseguran que es un milagro Se trataba del mayor escándalo de la historia de la iglesia El suelo de la iglesia Cedar Hill Se ha hundido durante las obras de reforma Un feligresa declaró que es un milagro Que no hay heridos Ok De todos modos debería ir por acá Porque... O sea, creo que tengo cosas abiertas Si no, estaría de... Eh, ya tengo todo esto lleno Ya tengo todo esto lleno Debería intentar conseguir más llaves Estaría bastante bien Bastante bien Ok, con este corremos Con este apuntamos Creo que así cambio de arma Este era el menú Eso sí me acuerdo ¿Cuántas de estas tengo? Ok Siempre recuerdo que por aquí Mató un chingo Así que... Y es que no recuerdo En qué parte me quedé O sea, realmente no recuerdo En qué parte me quedé Me quedé ¿Por dónde es la salida? No me acuerdo yo Si no leo los comentarios Es porque no estoy No, de hecho sí Si no estoy leyendo los comentarios Es porque literalmente Ahorita no estoy en Twitch Apenas está cargando Pero pues mi laptop es lenta Mi compu es bastante rápida Pero mi laptop es lenta Tengo de estos Por cierto Es curioso Es la primera vez Que no veo absolutamente A nadie conectado O sea, igual es bastante Tarde, pero O sea Yo creo que si sigo A estas alturas Yo creo que me voy a terminar Juntando con los de España O sea, con los streamers de España Por el horario Mira, tengo 1300 Va, 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 va Ahora déjame ver mi canal Porque quiero ver Qué pedo hay Físicas Son 10.000 No me alcanza No me alcanza Un poco Armas Ah, no me alcanza Sí me alcanza Cadencia de tiro Disminuido Disminuido el tiempo Entre disparo y disparo Mejorando la calidad Tiempo de recarga Disminuido el tiempo Para recargar Aumenta la capacidad Aumenta la precisión Al mutar con la mira Podría mejorar Dos cosas Tiempo de recarga Esto me interesa Aumenta la tensión La velocidad de la tensión De la vista Mientras apuntas Para disparar más rápido Esto me interesa Esto me interesa Me interesa Me interesa Me interesa Me interesa Es la que más me ha convencido Sí Tengo algo barato No Ok Ah, mi cabeza Ah, señor Me deja Me vas a hacer ir Hasta allá, ¿verdad? Me vas a hacer guardar Me vas a hacer guardar Aceptar Ok ¿Ya? Ah ¿Por qué no puedo Volver al mundo Este raro? Ah ¿Por qué no? Ok O sea Ya debería poder Regresar al mundo Como espiritual ¿No? O sea Me falta ver Alguna cinemática Que no he visto ¡Oh! Tengo una llave Ok Uno Dos Dos Vamos a ocuparla aquí Eh Bien Bien Oh 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 baby Baby How was I supposed To know Ahora voy a estar Vergas Ay Qué bonito Me la van a pelar Qué bonito Me la van a pelar Qué bonito Me la van a pelar Lo que no entiendo Es por qué No puedo Ok Voy a empezar Físicas No me alcanza para mejorar la barra de salud Eh Me alcanza para mejorar el sprint No solo operar tanto a cuerpo a cuerpo Esto me interesa pero no me alcanza Multiplicador de daño ¿Me interesa tener las balas? Sí No me interesa tanto que haga tanto daño Disminuir el tiempo entre disparo y disparo Me interesa ser más preciso Ahora con esta Munición de pistola Munición de escopeta ¡Uy! Quiero llevar más gringas Listo Ok Ahora por el amor de todo lo santo ¿Me dejarías por todo lo bonito y lo santo de este mundo? O sea Yo quiero regresar ¿Sabes? O sea Sé que no debería Pero yo quiero regresar al mundo real O bueno Al mundo fantástico en este que me tiene metido Creo que sí he guardado las armas Ahora sí Así Ahora sí no lo puedo abrir O sea Intuyo Que si no puedo ir a través de los espejos Hay de dos O se buggeó O estoy dejando pasar Algo que debería ser ¿Pero qué? Va a ser muy chistoso Que sea Ah ¿Tal vez esto? Sí Era esto Son de todos los lugares en los que he estado ¿No? ¡La muerte! Es el socavón de Puebla Sí, claro que sí Claro que sí Que eso era lo que tenía que hacer Ando con una alergia Medio culera Está medio feo Así Gracias. ¿Qué pasó? ¿Se buggeó el juego? ¡Ah! O sea, sí estoy. ¡Oh! ¡Pero no veía un carajo! ¡Ah! ¡Oh! ¡Qué bueno! O sea, no, qué bueno. O sea, qué mal. ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ahora se puede entrar! ¡Estoy teniendo un muy mal rollo! ¿Me puedo ir? ¡Me quiero ir! ¡Neta, me quiero ir! Señor, me has mirado a los ojos y junto a ti. ¡Ah! ¡Ah! ¿A qué haré otro hogar? ¡Ah! ¡Ah! Ando muy pinche tenso. ¡Adivina quién streamea a las 12.49 de la noche! ¡A ver si hay que serle! ¡Shari! ¡Shari! ¡No! 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 La verdad se me prendió la loquera y ahorita no como que me dio. ¡No! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ya! ¡Ya puedo ver! ¡Ya puedo ver! ¡Ay! ¡No sé por qué ando tan pinche tenso! ¡No! ¡Me gustan! Y justamente me acaba de llegar tu whatsapp. ¡Sí! ¡Ah! ¡¿Qué coño eres?! Ayer jugando con... Dije muchas babosadas. ¿Qué dijiste? Cuenta, 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 cuenta. Odio cuando hacen esos efectos porque me marea un chingo. La vieja de la costa. Ok, ¿quién está cogiendo? Leslie. O tal vez no. ¡Leslie! 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 ¡Deja de jalártela! ¡Leslie! ¡Por favor! ¡Te estoy hablando! ¡Leslie! 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 ¡Sebastián! ¡Sebastián! ¿Puedes no hablarme mientras te tocas el pito? ¡Oh! ¡Es un espejo! Muchas gracias. Sobre todo cantar mamadas y media. La cabra, la puta de la cabra, la madre que la parió. O sea, yo había tenido ya mis amigos, ¿no? Oh, ¿qué es esto? No tengo espacio. La cabra, la puta de la cabra, la madre que la parió. Mil vueltas de carnero. ¡Oh, por Dios! ¡Veo el sol! ¡Hay sol en este juego! Es el sitio de las fotografías. Perdiendo el control. Tú y yo. Y Zabumafu. Exacto. ¿En serio? ¡Sí! O sea. Es un juego de terror. Es refrescante el hecho de que sea de día. Mami, mami, mami. ¿Puedo mecer al abuelo? Espera, espera, espera. Gira, gira, gira tu bote por el ancho. Toma. ¡Bien! ¡Otra llave! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja. ¡Me acabo de, ja, 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 ja Rosado Ah, esto es Resident Evil Tengo que disparar las palomas La medio vi ¿Quién lo vio más? Fue ella Está bonita Me gustó El dragón es chido Y es un emperador De la era ¿Te encuentras bien? La cabeza me daba vueltas Como si se me fuera a partir dos Pero ya estoy Empezando a acostumbrarme ¿Has visto a Kidman? No De repente he aparecido aquí Habré perdido el sentido Sobre todo cuando insultó al guardián del más allá Y me habré convertido ¡Oye, Dios! ¡Chinga tu madre! ¿Por qué? ¿Por qué te metiste con mi amigo? Oye, tu golfa Nadie lastima a Gilgamesh ¡Gamesh! ¿Otra? ¡Oh, no! ¡Qué enojitos pispiretos! ¡Ah, huevo! El hacha resuelve todo. ¡Hacha! ¡A chingar a su madre! ¡Oh, oh! ¡Buenísima! ¡Qué buena! ¡Uh! ¡Uh! ¡No puedo retener los musos más! ¡Aguanta un poco! ¡Sigue cubriéndome! ¡Bien! ¡Virote cegador! ¡Virote de la ballista de agonía ciega al adversario con un potente estello para matar a un adversario ciego desde cualquier dirección en un ataque furtivo! ¡La tía aberta y el ahorcado que traca! ¡La cabra! ¡La puta de la cabra! ¡Me encanta! ¡Me encanta que estoy poniendo un tanque de gas al lado del fuego y no pasa absoluta! ¡Arde, puto! ¡Ya está! ¡Vamos! ¡Uh! ¡Eh! ¡Eso es trampa! ¡Estaba en mi punto ciego! ¡Ah! ¡Qué pedo con ese bug! ¡Uy! ¡Qué pedo! ¡Ah! ¡Au! Espera, dame un segundo ¡Dame un segundo! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Estoy muerto! ¡Estoy muerto! ¡Estoy muerto! ¡No, no! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ah! ¡Morfina! Ah, jodidos hijos de puta Coman verga Coman verga La tía Greta Reaclamando sus terrenos Ah, coman kilos De verga Ok A Chile así resuelvo un problema Después tiro este Lo empujo para acá Agarro cerillos Agarro esto Así es como funcionan las empresas japonesas Arde Mira, perfecto Dale No Joder Ok, ok, ok Ya está Vamos Oh, que buena Wow Wow Que hijo de putes Wey Que hijo de putes Que hija de putes Wey Wow Wow Que buena Lo clave a la pared Wey Lo clave a la puta pared Wey Nadie funciona como Gilgamesh 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 Oh Pues al parecer no fue necesario Hola papi ¿Estás viendo porno solo? A ver A ver Dame un segundo Tengo más virotes No Fuck Pero si tengo granadas Au Au Ey Patadas niña No se vale Por fina Uy Que idiota No soy religioso Si tú eres horroroso No mames Un boomer Sebastián Vamos Ya podemos salir ¿Ya? Bueno Fui hazlo Dejo vivo Soy una gitana Me meto en la banana Descarcemos un minuto No podemos seguir este ritmo Creo Creo que tenemos que largarnos de aquí lo antes posible Ok Cualquier cosa es mejor que quedarnos aquí Ya estás curado ¿Qué hay aquí? ¡Uh! ¡Papá! 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 ¡Sniper! ¡Bien! A papá le gusta eso Ok Acá es el espejo Que me permite regresar Y guardar Con cuidado Podrían estar por todas partes Por aquí abajo Ok Ok ¿Cómo era? Ok Ok Así no era ¡Au! Cualquier cosa es mejor Dísela a la monja que atacó Es como esos viajes que tiran al pipí por la ventana Gil-ga Gil-ga-mesh Ah no es solo uno ¡Ah no es solo uno! ¡Ah no es solo uno! ¡Hala! Fue esfuerzo Los feministas enojados Pues no ¡Ah! Más bien Son contra Chairos Porque son un chingo ¡Uf! ¡Ah no es solo uno! Arde Arde No, mira. Otra decha. Hola. Adiós. ¿Desde dónde? ¡No! Ya no voté. Ya llevo una muerte. Ya llevo una muerte. Yo ni voté. Yo sí fui... Aunque sigo pensando que es algo que ya se debería implementar. Aunque no se... No sé. O sea, que no se votara. Es algo que se debería implementar. Simplemente, pero... ¡Ah! ¡Ya vi! Nadie se ocasiona, Gilgamesh. Gil-ga. Gilgamesh. ¡Buenísima, papá! ¡Au! ¡No hay nada que hacer si no acabamos con las demás armas! ¿Tengo todavía una gringa? Tengo todavía una gringa. Ok. Esa no la van a abrir hasta que vaya avanzando. Entiendo. ¿Aquí hay más? No. Ok. Ok, ok, ok. Quítate eso, ¿no? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¡Gah! ¡Au! ¡Au! Bien aplicada. ¡Ayuda, culero! Ahí está. Ok. Con esto puedo guanchitear a alguien. Vamos, poquito a poquito, porque tengo que desactivar esta chingadera. Se nota que son latinos los de acelerate corren muy... ¡No! Dos muertes. Pensé que podía esperar a que diera la vuelta completa. Realmente, esa fue mi idea. Mi idea era que... Iba a esperar a que diera la vuelta completa y ya lo... Ya le iba a dar. ¡Oh, que la papaya! Me lleva la papaya. La cabra, la puta de la cabra. La madre que la pario. Tenemos que eliminarlas todas para poder entrar. ¡Abre! Ahora podemos pasar sin que nos acompañe. No hay nada que hacer si no acabamos con las demás armas. ¡Uf! Espera, por cualquier cosa... Voy a ocupar la jeringa. Porque soy capaz de cagarla. ¡No! ¡Fuck! ¡Sí! ¡Estoy de puta madre! ¡Me acaba de explotar una bomba en la cara! ¡Ah, tú te encargas! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Bien! ¡Mira, tú encárgate! ¡Yo te curo! ¡Va! ¡Uh! ¡Puto amo! ¡Va! Se la di Se la di Se la di Sí, se la di Puto amo Me sirve Uy, no vi al gordo Au De puta madre Arde ¿Estás bien? Uy, puta equipazo Dale, 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 dale ¿Estás bien? Ah ¡Uf! ¡A la madre! ¡Wow! ¡No! ¡No! ¡Ah, mierda! ¿Eres muerto, no? Esta es la tercera ¡Wow! ¡Sí me regresaron un chingo! ¡Ah, joder! Tenemos que eliminarlas todas para poder entrar Vamos, déjame verte No hay nada que hacer si no acabamos con las demás armas ¡Ahora podemos pasar sin que nos atrevemos! No hay nada que hacer si no acabamos con las demás armas Vamos tranquilos Muy lento aquí voy Porque no quiero Causar una explosión No está mal Tener birotes cegadores Qué geniales canciones infantiles ¿Verdad? Sí, obvio Si tus nuevos discos Dirían así rondallas infantiles Bueno, arde ¿Estás bien? ¿No ves que estoy recogiendo el líquido verde? Así te he tenido vivo Así que Uh, me gusta Me gusta Bebe I like to move Move it I like to move it Move it I like to move it Ay, está genial Me gusta el rap Está que este nuevo Me puede acotar Se queda callado Y en el verso improvisado Es que tú nunca has logrado Lo que yo nunca lograrás Ajá Si lo siento Estoy opinando el ritmo Muere Toma Toma Pipi, pipi, pipi Pipi, pipi, pipi Putísimo La ven de huevos Wow Arde Arde Tú y yo Somos el mejor Equipo del mundo Porque nos la van a pelar A la víbora, víbora De la mar, de la mar Por aquí nos violarán Los cabrones ya soy mucho mismo Y por karma encontrarás Una negra en tanga Que esclava sería La neta Todo mundo se la violaría Que duerma Que duerma Cloroformo cualquiera Que duerma Que duerma La pijade No, no es cierto Oye, carnal Voltea Astum Arde ¿Qué digo? Rondas infantiles Espera, carnalito ¿Arde? ¿Uno menos? ¿Tú arde? Me gusta esto, eh Me gusta esto, eh O sea, es que neta Le está yendo súper mal A esos huellos O sea, aquí ellos Son los que tienen la de perder Mira, por ejemplo Te muere este Y me da la arma perfecta Para... ¡Au! ¡Oh, oh! ¡Wow! ¡Doble hachazo! ¡Oh! Eso fue medio desperdiciada Pero... ¿No serían rondas En vez de rondas? ¿Y algo aquí? ¿Y algo aquí? Me encanta como este juego Pasó de ser Algo súper hiper Mega Ultra complicado Apunto que no está fácil Pero... O sea, por ejemplo Este ya lo vi venir desde acá Este se acaba de Conjuntir Tardal, ven para acá Ahorita nada más Los vengo para acá ¡Au! ¡Uy! ¡Wow! Se levantó ¡Ay, arde ya, güey! Mira, hice carditas ¿Y mi cuata dónde está? Esta, recupérate, carnal Quiero ese frasco Huele a grasa Huele a chicharrón Es acá Bien Ahora sí, vamos Vamos a mantener la vista Acá arriba Ok, aquí ni de pedo lo veo Pero desde aquí Pero desde aquí sí Saca las armas Listo, papá Listo, papá Huele a grasa A un pepinillo Ya no hay nada Ya no hay nada que nos impida Llegar hasta la torre Exactamente Ahora, ¿cómo llegamos a la torre? Pepinillos 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 Vamos como Vamos todos allá A nuestra inminente Muerte 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 Que vamos a hacerle ¡Claro! ¿Funcionar eso es contigo? ¿Funcionar eso es contigo? ¡Woohoo! ¿Qué? Sí, sí, funciona Sí, funciona Sí, funciona ¡Sí, funciona! ¡Sí, funciona! ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¡Ajá! ¡Olé! ¡Oh, oh! ¡No! ¡No, castellanos! ¡Castellanos! ¡No! Cuarta muerte Cuarta muerte, chocito ¡Oh, oh! ¡Uf! Barras, barras No te las jalas Tendrás que visitar ¡Ah, joder! ¡Ah, joder! ¡Ah, joder! ¡Ah! 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 Y es que como quieres que le haga algo O sea si me para un solo segundo pasa eso Lo tengo muy cerca Ya fui Oh su baby No llores tú podrás seguir cuidándote los zombies Me encanta como mi amigo nada más se me queda y me matan Ok la mejor idea es quedarme con esta Vamos a recargar todas las armas Es que apenas entro aquí es que se active el evento Ok ahí está mejor posicionado No No ¡Oh! ¡Uy, qué forma tan pendeja de autolesionarme! ¡Ahorita, ahorita, ahorita! ¡Déjame! ¡Está muy mal! Muy mal hecho este jefe porque realmente nadie lo detiene Nada, reduce su velocidad ¡Tiempos muertos! Y tú sí te puedes cansar O sea, el juego está muy bien hecho Voy a hacer dos shots por el punto y el canqueado Y por la muerte Uno Dos ¡Joder! ¡Uf! O sea, no voy a negar ¡Qué culos irá! Ok, fue buena idea La de... La de quemarlo Esa fue excelente idea No, de hecho es No, las cagué Era al revés Era al revés Era al revés Por esa razón Era al revés ¡Uf! ¡Oh, fuck! ¿Qué? 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 ¿Qué nos pautaba todo este pedo? Vi en cámara lenta Cómo morí, güey ¡Uf! Ya estoy viendo en cámara rápida Cómo morí ¡Joder! ¡Joder! ¡Ah! Ah, ya sé que voy a hacer. Ahora. Corre como alma que lleva el diablo. Corre como alma que lleva el diablo. O sea, mi edad está estupidísima, sinceramente. ¡No mames! ¡Joder, hijo de puta! Ok, pero no es mala idea. No es mala idea. No es nada mala idea. No es nada mala idea. Fuego. Granada. Virote explosivo. Te vio ver. Creo que va a ser así. Fuego. Granada. Virote explosivo. De hecho, para esto, voy a ponerme la granada abajo. ¡No! Ok. Estoy muerto. Estoy muy muerto. Perdí. ¡Ay, soy estúpido! ¡Ay, soy estúpido! ¡Ay, soy estúpido! Oh, por favor. No mames, no me dio. Lo había esquivado, lo había esquivado. Lo había esquivado, lo había esquivado, lo había esquivado. Lo había esquivado, no seas cabrón, te había esquivado. Te había ganado, yo te había ganado, estoy seguro que te había ganado. Eso no se vale. No me gusta mucho de este juego. Lo único es eso, de que tienes que ser muy perfecto. Verece haciéndolo en modo sigilo. Ahí está. Perfecto, 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 perfecto. Ok, eso solo me afectó a mí Eso solo me afectó a mí ¿Por qué eso solo me afectó a mí? ¿Por qué todo está fallando en este momento? ¡Wow! O sea, estoy fallando todo Ya no puedo ni correr Ya no puedo hacer nada Ya, 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 ya Uno quiere ser buen pedo y... ¿No? Y ya recordé ¿Por qué hay cosas que no me gustan de este juego? Y sí, eso es porque soy manco ¡Sí, sí, sí! Ok, pésima idea Pésima ejecución Uy, buenísima Ay, carajo ¿Qué pedo maturé? ¿Qué pedo maturé? A la verga, los shots pequeños son los peores Ah, dejaron un sabor bien culero en la garganta Bien culero, pero bien culero No, es que ese güey está terriblemente roto O sea, mi plan puede tener sus fallas, sí Pero no es un mal plan O sea, realmente mi plan no es malo De hecho, tengo otra idea No, no Joder 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 Ah, ya vi que voy a hacer Joder 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 Not bad plan Normal plan Una pésima ejecución Décimo plan Buen plan Pésima ejecución Oye, no sé por qué se repite a veces ciertas partes en el en vivo ¿Cómo que se repite? ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? No sé por qué se repite a veces lo que 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 Ok, si funcionó Si funcionó Ahora Wow, no Es que por qué me ¿Por qué me guanjitea? Esto es frustrante Estas son las partes que me frustran mucho Este juego Ok, voy a ir a lo bestia Voy a ir a lo bestia Voy a ir a lo bestia Ya me superé ¡Uy! Es que el hecho de que me canse Me canse tan rápido El hecho de que me canse tan rápido Es frustrante Porque no puedo correr Él puede correr de manera infinita O sea, el wey Vamos a contar qué ha resistido El wey ha resistido O sea, de la vez que más le he pegado Le ha resistido dos granadazos Dos explosiones De un virote explosivo Dos escopetazos Una Ser quemado por esa parte Y solo así Logré tirarlo O sea ¿Cómo? ¿Qué es lo que me ha resistido? Ok, a ver si funciona. ¡Es que no es ser estúpido! ¡No, pez mamón! Joder, esto ya es personal, esto ya es personal, esto ya es personal, esto ya es personal. Me gusta mucho este juego. Me gusta mucho este juego, pero me pone de un mal humor. O sea, podría extrangular a veinte gatitos en este momento. ¡No! ¿Por qué se activa? Ok, necesito tiempo, carnal. Al chile dame chance. ¡Qué soberana cagada! ¡Qué soberana cagada! ¡No! 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 O sea, ya a partir de aquí lo único que puedo hacer es darle tiros. ¿Cuándo? No sé. ¡No! No sé. ¡Bien! 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 ¡Argh! ¡Hazle! ¡Hazle! ¡Ahh! O sea, obviamente las mejores son estas, o sea, claramente. No, 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 no. Uh oh. No. 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 Joder Joder Wow O sea Me queda un virote Dime por favor que puedo guardar aquí Dime por favor que puedo guardar aquí El ascensor está atascado arriba Tendremos que subir de otra manera Ay Escucho la cancioncita Si Si voy a poder guardar Si voy a poder guardar chicos Estaba atascado por esto Diario Sebastián Castellanos Han pasado ocho meses Desde que Mayra y yo nos casamos Y tú pequeña Lily Eres el resultado de nuestro amor Qué ganas tengo De que pasen estos dos meses Para conocerte Aunque debo admitir que estoy asustado En mi trabajo me enfrento A infinitos peligros Pero saber que pronto seré padre Me da verdadero pavor Te prometo que te apare Y te protegeré Con todo mi ser Mientras esté en este mundo Aprenderé esta nueva etapa De mi vida Del mismo modo que emprendo Todas las tareas importantes Con muchas ganas Y el deseo de hacerlo Lo mejor que pueda Quiero que sepas Que tu madre y yo Ya te queremos Y tenemos muchas ganas De que llegues a este mundo A veces tan duro Qué malito estrés de juego Yo te creo que es fácil El juego con el que más me estreso O sea me gusta un chingo Pero es el juego Con el que más termino estresado Me encontré una llave ¿No? Y aquí hay cada dos Ok Entonces aquí sería Uno, dos Este Uy, ¿qué es esto? Bien Virotes de luz Me gusta Me gusta tener Estos A cierto punto controlados I like it I like it Es bueno para stunear Mucha gente Y luego atacar ¿Qué onda? Ahora Vamos a doparnos Características físicas Son mil No me alcanza Duración de sprint Ya vi que eso es necesario Daño cuerpo a cuerpo Casi no lo recupero Esa es una novedad Esa es un multiplicador De daño De la pistola Casi no me interesa Cadencia de tiro No sería mal Pero Tiempo recarga Es que la pistola La ocupo más para Para Ataca las piernas Y quemo O sea realmente Es un combo Con las herillas Este si me interesa Que pegue más duro No me alcanza Multiplicador de daño Me alcanza por algo Cadencia de tiro Tiempo de recarga Cinco balas de sniper Suena bien Cinco balas de sniper Suena bien A ver Reserva Tener diez herillas Suena muy bien Tener Bueno quince No diez herillas También realmente Y no puedo subirle Nada a esto Ese estaría muy bien ¿Me interesa tener Más granadas? Si O sea no llego A tener tantas Pero no Nunca esté más Si ahí creo que Me gusta si Oh dios mío Lo pasó Si Si Literalmente Fueron dos Disparos de escopeta A la cara Las dos granadas Un virote de luz Dos virotes explosivos Puestos en forma De trampa La pregunta es ¿Lo dejo aquí? ¿O continúo? ¿Qué dice la gente? ¿Continúo un rato más O lo dejo aquí? Castellanos ¿Tú qué dices? ¿Qué dice gente? ¿Qué dicen? ¿Me quedo una Media horita más? O sea Bueno ¿Al siguiente punto de guardado? ¿O ahí le paro por hoy? Bueno Creo que como no hay respuesta Vamos a tomar la negativa Vamos a pararle también Por hoy Porque este juego Me trae muy estresado Este juego Es muy bueno Me gusta mucho Pero me estresa muchísimo Uff Este Chicos Nos vemos mañana Vamos a hacer una raid Nos vemos mañana Bueno de hecho En un ratito Porque ya es de madrugada Vamos a hacer un ratito Con Yakuza Like a Dragon El martes Vamos a seguir Probablemente con el carrion Ya saben Miércoles De Skyrim El martes Vuelve Podcast Que tengo que ampliarle A la gente Que vamos a cambiar Un poquito el formato Este El viernes Ahorita todavía no tengo juego Técnicamente Este es el juego De los domingos Así que el viernes Podríamos meter Slime Rancher Sí Creo que sí Ya veremos Hay que acabarnos La lista de juegos Antes de empezar Alguno nuevo Porque tengo algunas cosas Preparadas para después Pero necesito terminar Primero Estos Así que chicos Muchas gracias por acompañar Espero les haya gustado Y que se les haya pasado bien Yo creo que sí Tengo ganas de seguir Un rato más este juego No me he perdido No me he sentido Tan abandonado Igual que en el Por ejemplo en el carrion Así que Nos vemos Al rato Vamos a hacer Esta Raids Ya La lista La lista La lista La lista Gracias. Gracias.